Mi papá nos va a hacer un 7 mares. Y no se te olvide quitar esto al pulpo. Saqué y tamani en Chile en New Mexico. Garlic, con tomé de pollo y agua. Mija, así es como se coce el pulpo. Se le mete en las patas tres veces. ¡Beautiful! Y tomate. Ajo. Y antes que se coza el ajo, échale el limón. Zanahoria y chayote. Vamos a moler el chile. Apio. Y más jitomate. Agrega el chilito. Sal. Ahora lo dejas hervir. ¡Listo! Ya que irba le echas el red snapper. Y calla de ancha también. Y jaivas. Y más trap. A cortar el pulpo. Y luego le echamos el pulpo ya cocido. El camarón. Y cilantro. Se irve por cinco minutos. Miren nada más, qué bonito. Limitación de jaiva. Hipotle. Limón. ¡Listo! 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 ¡Gracias!